No, Samson me da una pata a eso. Wow. Ya lo hay, mami. Sí, muy doy. Majestad. Ay, pero es que ya está aquí, eh, la neblina. Ya está encima de nosotros. Ay, sí. Está cayendo nieve. Esto se ve un poquito de nieve. El cielo está de luz. Nació la oscuridad. Y tierra su voz. Tú ve, cuando yo aprenda a tocar el violín, yo voy a venir aquí y lo voy a tocar. Con gran besos. Pero no voy a cantar, como dijo tu papá. Cántale cuando hay. Que te ha recordado. Que te quiere decir así. Y todos lo verán. Wow.